Mi nombre es Nahuel, tengo 7 años y este es mi territorio. Vivo con mi comunidad rodeada de montañas, ríos y animales. Hablamos nasayuhwe, una lengua indígena de Colombia. Cultivamos habas, papas y maíz. Me encanta jugar con mis amigos y amigas en el campo. Todas las mañanas me despertaba temprano para ir a la escuela y aprender de nuestros mayores. Hace poco, mientras estábamos en la escuela, escuchamos un ruido muy fuerte. Algo explotó muy cerca de la escuela. Después oímos disparos, muchos disparos. Gente con armas estaban combatiendo muy cerca de nuestro salón de clase. Y algunas balas me dieron al techo de nuestra escuela. Tuvimos mucho miedo y nos escondimos debajo de nuestros pupitres. En el salón, varios comenzaron a llorar. Los profesores nos decían que teníamos que escondernos en la escuela, hasta que los combates terminaran. Los disparos y las explosiones se escucharon muy fuerte toda la noche. Y hasta el otro día. Estuvimos varios días encerrados. Teníamos poca agua y poca comida. Éramos muchos y dormíamos en el suelo. Nos estábamos enfermando. Toda la comunidad sentía miedo. Cuando dejaron de escucharse los disparos, nuestras familias decidieron llegar a la escuela, con comida y cobijas para el frío. Nos quedamos todos en la escuela. La gente decía que habían matado a alguien de la comunidad. A pesar de que regresamos a nuestras casas, hace más de un mes que todavía escuchamos algunos disparos. No volvimos a tener clases porque la escuela se dañó, porque caminar a la escuela en medio de combates puede ser peligroso. Esa gente sigue allá afuera. Nos sentimos solos. Yo solo quisiera que las cosas fueran como antes. Quisiera que pudiéramos volver a nuestros salones y que nuestra escuela sea más segura. Esta historia es inspirada por real events que tomó lugar en mayo de 2023 en Colombia. Thousands of children in Colombia are unable to study as a result of the armed conflict. It is urgent that the government continues to implement the Safe Schools Declaration. Esto esство Motorsports Barcelona. El Reverse é kenoso del régimen saldo de Valenzuela. El Reverse es el largo delガISH. Es fascista, suseniores Sosos,��� de Catarrare. Gracias por ver el video